27 de octubre de se informa las condiciones del tiempo y observamos en imagen de satélite la zona de convergencia intertropical bordeando las costas del pacífico costarricense ingresando al suroccidente de panamá hacia el norte de colombia donde se encuentra interactuando con un sistema de baja presión y la onda tropical número 46 que prácticamente el día de hoy podría estar ingresando al extremo oriental de panamá así que mantenerse informado por otro lado la dirección de hidrometeorología de teza emite un aviso de vigilancia para el día de hoy y para el día de mañana por el desplazamiento de la onda tropical número 46 por el país ya que se podrían dar eventos ventosos y crecidas repentinas en los ríos en algunos lugares aunque se den aguaceros aislados estos podrían tener lluvias o intensidad de lluvias fuertes en horas de la tarde se esperan aguaceros y tormentas dispersos a lo largo de la vertiente del pacífico y también lo que es el oriente del caribe panameño los aguaceros serían más aislados hacia el noroccidente del país incluye bocas el toro comarca no bebugle estas condiciones podrían estar predominando hasta horas de la noche por lo menos en la región del golfo de panamá y zonas costeras el caribe se mantendría con cielo parcial nublado aunque no se descartan las lluvias en los sectores montañosos pero de manera aislada condiciones favorables marítimas en ambas vertientes o las máximas en el pacífico las podemos encontrar en el golfo de chiriqui hasta 1.8 metros y en el caribe estarían alcanzando hasta los 0.9 metros se podrían dar ráfagas superiores a los 20 kilómetros por hora en ambas vertientes en cuanto al pronóstico de los índices de radiación ultravioleta se espera que predominen índices entre moderados a alto a lo largo del territorio nacional serán las condiciones que estarían predominando el día de hoy para mayor información ingresen a nuestra página web www.idrome.com.pa es todo de nuestra parte